La canción ya pegó, arranque, el tema pegó. Daniela, Daniela. Reca-ta-ta. Carralte, se la llevó. Allà vio un bombero con su campana y su sirena. Allà vio un bombero con su campana y su sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Que el cuarto de Tula se encogió candela. Se quemó dormida y no apagó la vela. Pobrecita Tula ha cogido candela. Mira que ella venga a los bomberos, que el cuarto de Tula se quema de Tula. Se cogió candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. Lo que va a hacer la pelea de los entrenadores para llevarse ese dúo, mamá. Que el cuarto de Tula se encogió candela. El cuarto de Tula se encogió candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. Pobrecita Tula, pobrecita Tula, que no apagó la vela. Pobrecita Tula, que no apagó la vela. Oye, Lucho, pásame la manguera que quiere que ella apague la candela. Pobrecita Tula, que no apagó la vela. Pobrecita Tula, que no apagó la vela. Pobrecito Tula, que no apagó la vela. Pobrecito Tula, muy bien. Muy bien, qué maravilla. Vamos, bienvenido a La voz, Silvia. Necesitamos esto, no sabes cuánto. Muchas gracias. Venan las venas, calofríos, sabor, swing. ¡Son de Cuba! No, no, peruanos. ¿Qué? Cuando nosotros cantamos música cubana, la verdad que yo me siento muy feliz, muy contento. Hola, soy David Lobatón. Yo, Luis Chumpitás, ambos tenemos 62 años. Y juntos somos el dúo Los Bardos del Son. Desde pequeño, en las reuniones que había en casa, siempre se tocaba esta música, música cubana. Mi amor por el canto nace desde muy niño, porque en mi casa mi papá siempre iba a cantar con músicos antiguos, ¿no? Bueno, me encontraba trabajando en un restaurante en Barrios Altos. Y a raíz de que cerraron el restaurante, tuve que emigrar a salir a trabajar a las calles. Me gustaba hacer esta música bailable, el son cubano, las huarachas, la rumba, pero no encontraba con quién. Bueno, yo empecé a cantar en las calles, a raíz de que también se cerraron las peñas. Empecé con mis amigos en la playa, donde los conocí acá Luchito, por teléfono me dice, David, ¿qué te parece si salimos de la calle? Ya, pero vamos, ve si yo también no estoy saliendo con nadie, ¿no? Ya nos juntamos hasta el día de hoy. ¿Y para qué la gente, cuando recién comenzamos, sí, parecía que recién estaban apoyando a los músicos que nos veían que no estábamos en nada? Cantar en las calles es, para mí es bonito, porque la gente te conoce, te transmites lo que quieres decirle musicalmente, y la gente te apoya porque lo haces bien, porque nosotros lo hacemos bien. Lo que más nos gusta cantar es la música cubana tradicional, pero, como dice David, la gente nos pide cumbia, nos piden balses, y tenemos que hacerlo, y lo hacemos bien, lo hacemos bien porque estamos preparados para todo. Uno aprende del otro, yo más que de él, porque él es el que ha estado más metido en lo que es musicalmente la música cubana. No pensaba yo que iba a conocer a una persona así, que sea como mi gemelo, ¿no? O sea, en todo, en la música sobre todo, y también como persona. Yo quisiera que la juventud conozca este ritmo, porque muchos jóvenes no saben de este ritmo, son cubanos. Entonces, este es un ritmo tan dulce que cuando lo oigan, les va a gustar. Y de repente, con la participación de nosotros, van a llegar a conocer y hasta van a aprenderla también. ¿Creen que la música cubana hará voltear las cuatro sillas? Yo creo que sí. Como lo hacemos nosotros, sí. Yo también estoy seguro. Espérate, ¿y cómo aprendieron a tocar el son así? Bueno, yo de niño, siempre en la casa, la familia, haciendo las reuniones con música de esta, ¿no? De los compadres, de la sonora. Quizás por eso de niño, este, con esta música, ¿va? Perdóname que no te pregunté, ¿cómo es el nombre de ustedes? El grupo se llama, el dúo se llama, este, Los Bardos del Son. ¿Los qué? Los Bardos del Son. Los Bardos del Son. Los Bardos del Son. Déjame decirte que, wow, muy, muy auténticos, muy auténticos. Especialmente, no es fácil tocar y cantar, primero que todo, y llevar el compás del swing, del song. Especialmente cuando tú estás replicando el bongo, la clave, todo está bien marcada. Todo me encantó de lo que hicieron. Creo que tienen un gran futuro en esta competencia. Súper, porque son muy diferentes, no hay nadie como ustedes, me encanta que sean dúo, y se ven que van tocando juntos mucho tiempo también. Más o menos un año. Oh, nada más. Nada más. Sí, 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 más o menos. Wow. Bueno, increíbles. Quiero su voz, su tres, su bongo, su todo. Bienvenido a la voz. Gracias por, increíble, cuarto de tula con su sabor y swing. Gracias, Tania. Yo quiero hasta las gorritas, hasta las gorritas quiero yo. Bueno, de verdad, un número espectacular. Hace falta, hace falta ese tipo de música para alegrar el alma. Ahora lo necesitamos más que nunca. Quiero su voz, definitivamente, definitivamente. Maestros, yo, fue inevitable, más allá a donde se vayan, porque ya, no importa a donde se quieran. Y obviamente yo los quiero, ¿no? Pero yo les quiero preguntar, ¿de dónde se conocen? ¿Dónde tocan? Bueno, nosotros nos convertimos en músicos callejeros. Ah. Porque, sí, por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este, yo trabajaba por mi lado, él trabajaba por su lado con otro grupo. Pero no hacíamos lo que nos gustaba, porque la mayoría de músicos no hacen esta música. No. Entonces, nos llegamos a conocer y vimos que luego sí podíamos hacerla y nos unimos. Y aquí estamos. Mira, la mayoría de músicos y la mayoría de jóvenes no conocen esta música. Así que yo, para aprovechar el momento, podemos tocar un pedacito para yo meterme ahí, para ya no ser dúo, sino ser trío. ¡Peléala, peléala, Daniela, peléala! ¡Convence! Ah, en el mismo tonal, no más. Ayúdame. El guardia. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. La Cachimba se ha formado la corredera. El barrio La Cachimba se ha formado la corredera. La Cachimba se ha formado la corredera. ¡Buenas, Toni! La Cachimba se ha formado la corredera. La Cachimba se ha formado la corredera. Y dijimos, esto no nos lo podemos perder. ¡Eh! Estamos ahí, aún sabiendo que estaban los dos monstruos de la salsa, Eva, que se habían girado. Dijimos, este show no lo perdemos por nada. Así que fue un show realmente, un espectáculo. ¿Y dónde suelen estar? ¿En qué parte de Lima? Ahora último que estamos en la calle y todavía estamos de músicos callejeros, paramos por la zona de Chorrillos, en Barranco, en Surco. Yo voy a ir, voy a ir a cantar, por favor. Ahora me dan la dirección. ¡Qué bueno! Yo voy. Para que toda la gente que ve el programa, ahí los busque, los vea y bueno, a partir de hoy va a ser algo muy grande, van a ver. Muchas gracias. Su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar completamente. Que Dios me los bendiga, de verdad. ¿Y nunca han grabado algo juntos? Todavía. Ah, ok. Ayoncito. Lo tendremos presente. Viejo, ya tú sabes, Ayoncito Producciones se acabó. De verdad, de verdad. Bueno, ahora viene la pregunta de rigor. El que hubo maravilloso. Aquí hay cuatro equipos. El tres. Don Izúcar, la maestra de bailón. Claro. Daniela Tancur. Lucía Galán. Su hermano. Bienvenidos, bienvenidos al Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros habíamos pensado, desde un principio que nos enteramos que iban a ser ustedes. Estábamos un poquito con Danielita. Estábamos pensando en Danielita, pero no sabíamos que iba a venir el maestro. No, pues, no, 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 no. ¿Cómo le vas a decir eso? Te voy a pelear. Explíquelo, explíquelo. ¿Qué, qué, qué, qué? Dilo. Díganlo con más claridad. Hazlo oficial. Díganlo con más claridad. Sal. No, no, no. ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Nadie vino? ¿Quién vino? Es la díganlo. Aquí estoy. Depende de mi socio. A ver, mi socio, ¿qué dice? Mi socio. Papi. Bueno, primeramente, agradecerles y felicitarlos porque ustedes son grandes. Yo soy hincha de toititos, de toititos, sin excepción. Gracias, papá. Pero... Mira, que no te maree diciendo... Un ratito, mamá. Que no te maree diciéndote que te va a grabar cosas. Él vive en Miami y yo vivo acá, hermano. No, pero, ey. Él vive allá y yo vivo acá. Esto tiene que estar ahí, Mayali gozando ahí. Ya, ya, ya. En la pequeña Habana. Pero siempre hay un perro. Siempre hay un perro. Siempre hay un perro. Hay muchos buenos. Pero los dos somos percusionistas. ¡Claro! 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 Entonces se van con... ¡Toni! ¡Toni Zuka! ¡San maestros! ¡Ea! ¡San maestros! ¡Se quedó dormida y no apagó la vela! ¡Uuuh! El cuarto de Tula Y en el cuello de Santera Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Juega! ¡El telecubano de Lucho Chupitaz! ¡Juega! ¡Juega! El cuarto de Tula Recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Juega! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Porque yo pensaba que se iban a voltear, pero no pensaba que los cuatro. Ahora que ya estamos dentro de la competencia, vamos a dar lo mejor, hacer un nuevo repertorio y con canciones conocidas también para que los muchachos de la juventud de ahora sepan de esta música. No puedo creerlo. O sea, el maestro Luis, el del tres, dijo que ya habían pensado en irse conmigo, pero claro. Vieron al chinito bonito, el que se para, se pone todo lindo, ¿no? Sonríe ahí con todas las molas peladas. ¿Se los llevo? Repete mi olor. ¡Chita! ¡Wow! No me lo esperaba, necesitaba ese dúo. Créeme que uno de los que más me impresionaron y volteé al toque. Este, estuve, estuve nervioso, pero bueno, la suerte estuvo conmigo. Este, se puso un poquito picona mi compañera, pero así es la vida. Así es la vida. ¿Estoy feliz? ¿Quién está aquí? ¡Ah! ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? Mal. I'm sorry. Eso no se hace. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no lo voy a hacer más. Eso es la... No se hace así. No se hace eso, no se hace. Yo lo necesitaba a mi grupo. Este es una competencia. Y este es mi espacio. Este es my space. Y tú estuviste aquí, tú viniste acá. ¿De verdad quieres competir conmigo? Ok, aquí va a mi grupo. Ok.